El vínculo que existe, empezando por la base central, como tomamos a la obesidad como una enfermedad, no es algo estético, sino es una enfermedad, y que en definitiva la mayoría de los pacientes con obesidad, fundamentalmente tipo 1, 2 y 3, van asociados con patologías que bajando de peso desaparecen estas patologías o disminuyen, o sea, no dejan de estar, pero con tratamiento médico, con tratamiento, digamos, dietológico, se puede controlar. Es muy común que el paciente obeso o no haga una gira por todos los médicos, y yo siempre lo asocio a esto como si fuera un aro de basque, en donde va un médico y le tira un medicamento adentro, va otro médico y le tira otro medicamento adentro, y así, cuando el paciente viene a la consulta, en realidad tiene 10 medicamentos dentro del aro de basque, y en realidad tiene 30 kilos de sobrepeso. Cuando uno empieza a bajar de peso, estos medicamentos los tratamos de sacar del aro de basque, al punto tal que la mayoría de los pacientes quedan con la medicación mínima. Por eso hacemos mucho hincapié en que empecemos por el principio. Diferente es el diabético y el hipertenso flaco, que eso no lo vamos a tocar acá en este caso, porque hay más cuestiones asociadas a la genética, el diabético tipo 1, diabético juvenil, no lo vamos a tocar porque no tiene nada que ver con esta situación, simplemente es un problema inmunológico que no tiene que ver con la obesidad. Está claro. Entonces, más bien va a ser estar relacionado o relacionar obesidad con ciertas patologías, entre ellas las más frecuentes que vemos, es la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Bien, son enfermedades que se asocian y que por allí, haciendo foco en una de ellas, las otras disminuyen. Exactamente. O sea, no significa que desaparezcan. Sí, muchos de los pacientes tienen que bajar dosis y muchos de los pacientes tenemos que sacar medicamentos. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr en el futuro es que este paciente en este aro de basque que metemos medicamento dentro, por diferente va al neurólogo de una cosa, va al cardiólogo de otra, otra va al nefrólogo, le da otra cosa, va al otorrinolaringólogo, le da otro, va al neurólogo y le da otro medicamento. Se encuentra con un montón de medicamentos que en definitiva nadie ha enfocado. Esto, Nelly, yo estoy acompañado con una licenciada nutrición que es la licenciada Victoria Sobrevals, que tiene como finalidad tratar a la obesidad como una enfermedad, como una enfermedad adictiva. Y hacemos mucho hincapié en esta cuestión del descenso de peso. Del 5 al 10% a veces del descenso del peso logra resultados fantásticos. Porque uno es muy común que vaya al médico y le diga cuídate, camina, baja de peso. Nosotros le decimos, cuídate como, baja de peso como, hace actividad física como. O sea, va con una directiva puntual. ¿Por qué? Porque después al paciente le tiramos un problema que a veces no sabe cómo resolverlo. Es cierto, está igual. Bueno, ¿cuándo va a ser esta charla abierta? ¿Qué día tiene costo? No, no, es gratuita. Nosotros rogamos, no rogamos, perdón, le sugerimos que retiren una invitación sin cargo porque el cupo es limitado. Es el jueves 24, o sea, pasado mañana, a las 20.30 horas en el auditorio de la cooperativa eléctrica. ¿Dónde deben rutinar la invitación? Las invitaciones se retienen en la Casa de Cultura, aquí en Nina, y en Cabrera, en la farmacia de Amec. Bien, bien, bien. No sé si hay algún detalle de destacar para agregar. No, no, creo que esta es la base de lo que vamos a tratar de transmitir y educar y visualizar un problema que muchas veces la gente lo toma a la obesidad como un problema estético y en realidad esto es un problema, como lo encaramos nosotros, como una enfermedad adictiva.